La Comunidad del Barrio Belén Alameda de Medellín La Comunidad del Barrio Belén Alameda de Medellín La Comunidad del Barrio Belén Alameda de Medellín Y lo que dicen es que van a averiguar a ver qué es lo que está pasando Y que van a enviar inmediatamente una patrulla y tampoco aparece Incluso piden que la medida de la provisión del parrillero sea las 24 horas del día Porque este tipo de delitos siempre los cometen hombres en la noche y día 2 en cada moto Otorizados con, a ver, abordan en la moto por ahí 3 personas O sea, 2, y abordan el carro de lado a lado En un lado 3 personas, del otro lado 3 personas, o sea que no hay que hacer ahí Corpades asegura que estos sectores están descuidados por las autoridades No han sido intervenidas todo ese conjunto de bandas En solo Belén superan las 25 bandas La Fuerza Pública en Belén se está dedicando más a tratar de controlar el enfrentamiento En Comuna 16, más cerca del tema del ordenal, más cerca de los lugares de Belén Rincón Buenavista, Zapra, en esos lados, La Palma Y para nosotros hay descuidados sectores muy importantes de Belén La Fuerza Pública está más arriba y menos abajo Ojo que eso lo están aprovechando todas estas bandas de criminales Lo están aprovechando para fleteo, para el tema del atraco Y para el tema de cobrar más vacunas Para la comunidad es urgente que las autoridades reaccionen Antes de que haya una muerte más que lamentar